¡Suscríbete! 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 Y entonces, no prefieres tu amor. Y tanto que te cuidaste de ti, porque pensabas que el tío era como para ti. Y tanto que te cuidaste de ti, porque pensabas que el tío era como para ti. Y tanto que te cuidaste de ti, porque pensabas que el tío era como para ti. Y tanto que te cuidaste de ti, porque pensabas que el tío era como para ti. Y tanto que te cuidaste de ti, porque pensabas que el tío era como para ti. Y tanto que te cuidaste de ti, porque pensabas que el tío era como para ti. Es tarde de roca, tío, 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 tío. Es que no me sube, me baja, me baja, me sube, me lleva muy lejos, a más que me da siempre. Es tarde de roca, tío, 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 tío. Es tarde de roca, tío, 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 t Es que eres hombre, no sé todo, la mente toca a ti llorar Y mi completo amor, yo no lo quiero ya Y tanto que te cuidaste de mí, porque pensaste que yo Me llamo para ti Y tanto que te cuidaste de mí, porque pensaste que yo